Es una tradición centenaria que reúne en un espacio mínimo a miles de personas, a una manada de toros y tan solo a 13 jinetes para conducir a los astados hasta el recinto de fiestas entre la multitud, sin barreras ni más protección que los cuerpos de los asistentes situados en primera fila. Es la entrada de Toros de Segorbe, un espectáculo taurino singular y que comparte con el San Fermín Pamplónica la categoría de fiestas de interés turístico internacional desde 2005. Bueno, pues es tan importante porque desde 1386 se viene celebrando. Es importante porque hoy en día es una de las tradiciones más antiguas que conserva el pueblo y que lógicamente en estos últimos años se ha potenciado y actualmente es la tarjeta de presentación de la ciudad de Segorbe en su promoción. No podemos olvidar que solamente el encierro de los San Fermines y el de Segorbe tienen el carácter de cierros internacional, digamos el galardón que concede en este caso el Ministerio o la Secretaría General de Turismo de fiestas de interés turístico internacional. Evidentemente las medidas de seguridad para un evento como este no son pocas. Pues primero y principal es que estén en condiciones, que eso es muy importante, luego que sepan lo que es un toro y un caballo y el peligro que conlleva la fiesta. Luego pues a la marcha es que salgan los toros, no tiene por qué pasar nada, pero intentar los caballistas recogerlos como podemos. Los enfermeros y el resto del personal sanitario y de seguridad presentes en el recorrido de la entrada velan por los miles de vecinos y visitantes que se amontonan esperando el momento en el que la manada de toros y los cinetes van a atravesar las calles a toda velocidad. Es importante no descuidarse y tener muy presente que solo se debe acceder al recorrido en plenas condiciones físicas y mentales. Pues el dispositivo que hemos montado a arreglo al plan de seguridad que tiene el festejo de Segorbe son seis ambulancias asistenciales, una uvimóvil, el hospital de campaña preparado como tal y un centro móvil de coordinación para que las comunicaciones entre nosotros sean fluidas. A pie de calle, bueno, venir pronto y poder aparcar, eso es fundamental. Luego sí que hay que tener cuidado con los niños, si vas con niños, ponerse en sitios donde haya salidas y no ir bebido y estar pendiente de ver la bajada de los toros. Los toros bajan en segundos, entonces hay que apartarse, hay que estar muy hábil para apartarse y no quedarse esperando demasiado tiempo. Un día, un año más, la entrada ha sido un éxito y no se han producido incidentes. Pese a no contar con barreras ni protección alguna, la entrada de toros es, aunque pueda parecer inverosímil, uno de los festejos taurinos más seguros a los que podemos asistir, aunque eso sí, con todos los sentidos alerta.